Hola chicos, hoy vamos a hacer huevos de pascua con estos globos vamos a necesitar también hilo o cordón finito, cola blanca y un bol y un poquito de agua aparte de esto también vamos a hacer el nido para la decoración inflamos el globo y le vamos a dar un poquito de crema o mantequilla, lo que queráis para que no se nos pegue el hilo cuando le pongamos la cola y se pueda soltar bien bien, ahora en el bol, en el cuenco echamos un poquito de agua y vamos a echar la misma parte o algo más de cola blanca cuanta más cola echemos, más duro nos quedará y resistente como mínimo tienen que ser las dos partes iguales, una de agua y una de cola como mínimo, pero ya os digo, que cuanta más cola echéis, más duro se os queda entonces ahora lo que hacemos es, cogemos un poquito de cordón, un cachito para no... lo podéis hacer entero, irlo hilando entero, pero así es más fácil y más cómodo, ¿vale? entonces lo mojamos bien el hilo o el cordón se me ha enredado un poco bueno, y ahora ya lo vamos a ir enrollando alrededor del globo le vamos dando vueltas horizontales y verticales hasta completar, pues hasta tener un enrejado que queramos nosotros si lo queremos un poquito más claro, pues no ponemos tanto hilo esta opción también lo que podéis hacer es meter dentro del globo caramelos, entonces cuando se estalle el globo se quedan los caramelos metidos dentro de la jaulita que vamos a hacer con forma de huevo de huevo, perdón vamos a ir haciendo esto hasta vamos a completar lo entero, ¿vale? y además también vamos a hacer varios globos estos globos son globos de agua pequeñitos que son los que tienen la forma más aproximada a los huevos con los huevos ya terminados, por otro lado vamos a hacer el nido voy a utilizar este papel, que es papel kraft para envolver paquetes y lo que hacemos es que cogemos un rollito lo aplastamos bien y lo vamos a ir cortando con la tijera de esta forma es mucho más fácil cortar tiras largas y además que como luego la vamos a arrugar no importa que se doble vamos a ir cortándola más o menos mientras más estrechas mejor como veis aquí luego la vamos a estirar y quedaría así bien, con unas cuantas ya lo que hacemos ahora es estirarlas una a una cogemos por ejemplo tres o cuatro juntas las estiramos y ahora lo que vamos a hacer es arrugarlas así todas juntas vamos a hacer esto con todas veis que os queda así arrugadito y con esto vamos a hacer el nido y vamos a hacer lo mismo con cola blanca y con agua estiramos bien y arrugamos veis así os tiene que quedar un montoncito del tamaño para vuestro nido ahora cogemos un tazón un cuenco yo el mío es medianito para la cantidad que tengo le ponemos fil transparente de cocina para que no se nos pegue la cola blanca y la podemos quitar con facilidad luego del cuenco lo envolvemos así un poquito y ahora vamos a poner también debajo del cuenco también vamos a poner plástico para no ensuciar porque es un poco engorroso esto mancha bien ahora otra vez igual la cola la mezcla de la cola y el agua que ya tengo aquí preparada y vamos a ir cogiendo montoncitos del papel ya cortado lo vamos a mojar y lo vamos a ir poniendo encima del cuenco dando forma a nuestro nido mojamos un poquito no pasa nada porque tenga deceso luego se seca y se queda la cola transparente ¿vale? currimos un poco hay que ponerlo todo encima ¿vale? entonces lo podéis ir poniendo primero por los lados y luego por encima o como vosotros veáis cogemos otro poquito y lo ponemos y lo hacemos hasta completar todo todo el cuenco lo vamos colocando por todo bien así es como tiene que quedar todo cubierto se pega un poquito en la mano y ya lo tenemos que dejar secar ¿vale? bien cuando la parte de fuera esté dura lo sacamos del cuenco le quitamos el papel como veis para que se seque la parte de dentro porque en contacto con el plástico no seca como veis está un poquito blanco esto luego tiene que secar ¿vale? pero por ejemplo la parte de atrás está totalmente seca y dura esta es la forma más económica de hacer un nido con papel ¿vale? ahora ya lo único que nos quedaría pues sería poner los huevos estos son los huevos ya con el globo le hemos pinchado y lo hemos sacado por la parte de arriba podéis hacer la forma que queráis a los dos huevos con el cordón y ya lo metemos dentro del nido ponemos un poquito de caramelos y listo espero que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente chao i did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender i was brought but i was kind Y sometimes...